Seguimos en espera de la salida, ya abren las confuertas, si están en carrera, a la delantera confederado los primeros 100 metros despega un cuerpo, para el segundo Don Salva M, a un cuerpo, adelantan juntos a la parte de afuera Juan M y espanto, ha quedado último unos 10 cuerpos de esa lucha RR y M, cuando van al poste de los 800, confederado dominando por cuerpo y cuarto, lucha grande para el segundo Don Salva M adentro, al centro está Juan M y a la parte de afuera espanto, pasan los 6, van a los 500 metros finales y confederado sigue dominando por un cuerpo para el segundo lugar, le ataca a la parte de afuera Juan M, confederado medio cuerpo al frente en los 400 finales, Juan M sigue presionando afuera en el segundo lugar, a dos cuerpos espanto afuera, avanza desde el tercero, faltan 225 para el final, confederado cabeza al frente, Juan M ahora lo domina aquí en los 125 finales, Juan M se despega con cuerpo y medio y ya tiene la carrera, se sigue despegando y está ganando, Juan M por unos 4 cuerpos, confederado el segundo lugar, el tercero es de espanto, luego RR y M el último de Don Salva B. Juan M, confederado el segundo lugar, el tercero es de espanto, luego RR y M el último de Don Salva B.